Plagin es una banda de synthpop o canciones pop tocadas con instrumentos electrónicos. Nos invitaron acá y vinimos a tocar y vimos que había muy buena onda, que se dio todo muy bien como con el público español y decidimos que era una buena idea seguir viniendo. Y ese es un gran desafío, por así decirlo. Bueno, con Rodrigo estábamos el año pasado en nuestra segunda visita en España y se nos ocurrió que podía ser una muy buena idea hacer un cover de una canción española. Y no sabíamos qué canción hacer, estábamos así, estábamos un día en el auto desde Bilbao a San Sebastián, escuchando canciones españolas y de repente apareció Yes Sir I Can Boogie y fue como, sí, como que fue, fue el momento. Supimos de inmediato que teníamos que hacer ese cover, pero era un cover, nosotros no veíamos en el reino de lo posible trabajar con Bácara, nunca, no se nos habría ocurrido porque habría sido muy, habría sido así ya a soñar mucho y después procedió que nuestro agente de prensa, que es Javier, nos propuso la posibilidad de trabajar con ellas. Luego Javier nos contó la idea, nos contó la idea y nos pareció genial. Y fuimos a la casa de María y la verdad es que nosotros estábamos muy nerviosos, porque iban a escuchar la canción, la versión que habíamos hecho y no sabía si a María le iba a gustar y a Cristina. No, no, no. Vamos, encanto. ¿Ya lo veis? Y les dijimos que sí. Aquí estamos. Aquí estamos con ellos. Con Pluggy. Baby, I wanna keep my repetition. I have a sensation, I have a sense. You try me once, you'll take for more. Yes Sir, I can boogie. Bueno, Baccaraga para nosotros es la referencia del disco de los 70. El dúo español femenino más vendido de la historia. No es una cosa para tomárselo a la ligera. Está Sorry I'm a Lady, está Parlez-vous Francés, está Yes Sir, I can boogie, son canciones, y sobre todo Yes Sir, I can boogie son como canciones esenciales, ya como que son más grandes que decir una banda española, es como una banda que le pertenece al mundo y a la época y es indeleble.